Fue una reunión en la cual yo llegué convencido que me iban a presentar al nuevo ministro. Bueno, ahí me enteré que aparentemente algunas gestiones no habían dado resultado y que bueno, que yo era el candidato. Me pareció que en una crisis de confianza bancaria, por un abogado y político, el Ministerio de Economía no era la mejor señal. Lo único cierto es que llegaron a la una menos cuarto, a la una abrían los bancos, hacía cinco meses que estábamos con corrida, y el presidente se levantó y dice, bueno, anunciaré. Obviamente, me conocía bien, anunciaré que no tengo a un ministro de Economía. Entonces yo dije, no, vale, anuncié que tiene. El Uruguay, lo primero que hizo frente a una situación tan difícil fue proteger a los más débiles que el pueblo general, en una sociedad, ¿quiénes son? Los abuelos y los niños. Y el Uruguay, a diferencia de lo que había hecho Argentina, se hizo maravillas para Queco, un sistema bancario, parte cerrado, parte con gran dificultad, lograr igual que las jubilaciones se pagaran en tiempo. No se retaseó un centavo, como pasó en Argentina, de las jubilaciones. Pero después Uruguay, desde ese 4 de agosto, que reabrimos los bancos que podían ser reabiertos, que fueron todos menos aquellos que no se pudo seguir asistiendo, con la tranquilidad moral que el Uruguay sostuvo esos bancos hasta el último dólar del Banco Central. Usted decía, bien, usted asumió el 24, los bancos cerraron el 29, se podrían haber cerrado antes. Pero un poco la decisión moral fue, los vamos a sostener hasta el último dólar de reserva. Y se cerraron el 29 porque no había dólares para abrirlos ese día. Yo siempre tenía una especie de kiosquito ahí frente al ministerio, de siempre había alguien protestando y muchas veces, o gente del ministerio bajaba para conversar con ellos. Tal vez el momento que por lo menos yo sentí más crítico no fue agosto, fue enero del 2003, donde apareció una misión del Fondo Monetario diciendo a todo el mundo que... Y irremediablemente teníamos que ir a la quiebra, eso generó un problema de expectativas enorme. Hubo una semana que volvió la corrida y con mucho más fuerza, fíjese que en la corrida esa que todos conocemos, el nivel de retiro era entre 50 y 60 millones de dólares diarios. En esos pocos días hubo retiros del orden de 150 y 200 millones de dólares por día. Se le habló a la gente, ¿está bien? Y la gente, en algo que es casi un milagro, respondió. Se paró la corrida. Había reuniones que empezaban a las 10 de la noche y terminaban. Recuerdo por los muchachos de la directiva de AEBU, que eran siempre los últimos de la jornada, que no era un tema menor. En este país no había un seguro paro para los bancarios, porque nunca había ido un bancario, nunca un bancario había perdido su empleo. Y de golpe teníamos 3.000 funcionarios bancarios sin empleo. Ármese todo eso, donde si se perdía la calma hubiera sido espantoso. Si el Uruguay fue capaz de mantener la libertad y las instituciones en su peor momento, social, personal, no hay flagelo peor que la desocupación, ¿verdad? La incertidumbre los pudo mantener. Eso quiere decir que salieron fortalecidos, pese al terrible precio que pagamos todos. Y así el Uruguay creó su camino, que se basaba en decir, mire, somos un pequeño país, nuestro único capital es el creíble.